Esto es recetas para todos, hoy coca de manzana Comenzamos preparando la masa A los 250 gramos de harina le añadimos la sal, el agua, el aceite, la levadura química y la cucharada de vinagre Mezclamos bien y pasamos a la mesa de trabajo para amasar Una vez tenemos una masa lisa, la guardamos en el bol y la tapamos con film La dejamos reposar 30 minutos para que se vuelva más elástica Mientras tanto nos preparamos el relleno Pelamos las manzanas, las partimos por la mitad y les quitamos el corazón Luego hacemos gajos de esta manera, así todos nos salen del mismo tamaño Una vez reposada la masa, la estiramos con las manos en un papel de hornear Del tamaño de la fuente de horno que vayamos a utilizar Una vez estirada, le hacemos un borde de esta manera Espolvoreamos la base con harina Con azúcar Y le ponemos un hilito de aceite suave Colocamos encima las manzanas y las volvemos a espolvorear con harina y con azúcar La cantidad es al gusto Y también las rociamos con un hilito de aceite La horneamos a 180 grados Con calor de arriba y abajo Unos 30 minutos o hasta que esté dorada como a ti te gusta Una vez horneada, la enfriamos en una rejilla Así nos ha quedado A disfrutar y a seguir cocinando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!